La verdad es que es un saludo, un saludo para el saludo, o un saludo para el saludo. La verdad es que es un saludo para el saludo. La verdad es que es un saludo para el saludo para el saludo. Por eso digo que se rescata la actitud del equipo. Creo que los primeros tres partidos tuvimos una actitud mala. Nos faltó un poco de espíritu y hoy creo que pudimos mostrar eso, mostrar que queríamos ganar el partido. Nos faltó meter el gol, un poco de suerte como dije recién. Pero creo que de esta forma vamos a sacar muchos más puntos y también es muy positivo no haber recibido goles hoy. Yo creo que nosotros en los tres partidos tuvimos un saludo para el 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 saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.